La conexión entre neuronas Cuando nacemos los seres humanos, la conexión entre neuronas, que es lo que nos permite ser humanos, tiene menos del 10% establecida la conexión. El resto se desarrolla a lo largo de la vida. Y entonces, cuando uno escucha hablar, lo digo yo como neurocientífica, de condiciones naturales, de condiciones innatas, de talento, lo primero que me pasa es que me pongo muy nerviosa. Y me parece que es una falta de respeto a la inteligencia y que además es una falta de ética. Porque detrás de esos parlamentos hay cosas bastante oscuras. Qué bueno, nuestra humanidad da cuenta de eso, ¿no? O sea, desde la supremacía de una raza, desde el color de la piel, de los ojos, del pelo, como si fueran cuestiones que acompañan ese talento. Desde la neurociencia nosotros sí sabemos que hay estudios que vamos viendo donde hay un fenómeno que se llama plasticidad, que quiere decir que hay modificaciones que se pueden hacer frente a determinadas experiencias. Hay un trabajo muy lindo hecho, por ejemplo, con intérpretes de piano, que hay modificaciones en la corteza auditiva y motora y está en relación a los años de aprendizaje y de técnica y de práctica del instrumento, por ejemplo, del piano. Cuando transitamos un nuevo aprendizaje o una nueva experiencia, el cerebro establece diversas conexiones neuronales. Estas vías o circuitos son construidos como rutas para la intercomunicación de las neuronas y se fortalecen a través del aprendizaje y la práctica. Estas vías o circuitos son construidos como rutas y se fortalecen a través del aprendizaje. Estas vías o circuitos son construidos como rutas y se fortalecen a través del aprendizaje. Estas vías o circuitos son construidos como rutas Estas vías o circuitos son construidos como rutas